Ay Dios mío, yo no sé por qué en la calle hay tanta gente mala Que se la pasan hablando en mundanidad Para acabar la felicidad de las personas Ay que tristeza tan grande, hoy tengo yo Ay que tristeza tan grande, hoy tengo yo Porque la novia que yo tenía se fue y me abandonó Porque la novia que yo tenía se fue y me abandonó Porque ya le dijeron que yo le estaba engañando Con su mejor amiga y que yo le estaba traicionando Yo le dije ven mi cielo no creen las malas lenguas Yo le dije ven mi cielo no creen las malas lenguas Porque si eso te dijeron fue para separarnos Porque nuestro amor es grande y quieren lastimarnos Porque nuestro amor es grande y quieren lastimarnos Pero que va, ella no confió en mi, agarró su rutete y se marchó Y ahora yo quedé triste y solo Carnaval Un día yo fui a su casa a visitarla Un día yo fui a su casa a visitarla Ella me recibió con un trancazo en la cara Ella me recibió con un trancazo en la cara Yo le dije amor, dime qué te está pasando Y ella me respondió maldito me estás engañando Con mi mejor amiga tú me estás metiendo gacho Con mi mejor amiga tú me estás metiendo gacho Yo le dije amor no creen las malas lenguas Porque yo a ti te amo yo nunca te he traicionado Porque yo a ti te amo yo nunca te he traicionado No creas mi vida en las malas lenguas No creas mi amor en lenguas callejeras No creas mi vida en las malas lenguas No creas mi amor en lenguas callejeras Carnaval Yo te quiero a ti, yo te amo a ti Tú eres la mujer que a mí me hace feliz Mi vida sin ti no tiene sentido No creas mi vida en las malas lenguas Y ven conmigo Y ven conmigo Y ven conmigo Mira mi amor Que allá en la calle Mira mi amor Que allá en la calle Hay mucha gente mala Que quieren separarnos Porque nuestro amor es grande Y quieren lastimarnos Mala lengua por aquí, mala lengua por allá Mira mi amor que no quieren separar Mala lengua por aquí, mala lengua por allá Mira mi amor que no quieren separar Yo te quiero a ti, yo te amo a ti Tú eres la mujer que a mí me hace feliz Mi vida sin ti no tiene sentido No creas mi amor en las malas lenguas Y ven conmigo Y ven conmigo Ay que tristeza tan grande Hoy tengo yo Ay que tristeza tan grande Hoy tengo yo Yo te quiero a ti, yo te amo a ti Tú eres la mujer que a mí me hace feliz Y yo te amo a ti, yo te amo a ti